Cantemos contigo la junto Esta me gusta Esta me va a cantar con mi hermano Esta mira, mira Tía Pato, dale Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo Vacía y sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú ¿Va a un recuerdo en este amor? ¿Cómo no volver a enamorarse con esas canciones? Oye, cantas súper bien Oye, pero el talento Generalmente se ven en los shows O tú estás más dedicado a la otra música Ahora sí Sí, me lo he dedicado a la otra música Pero sí Siempre estoy con mi hermano Como él decía en los shows más importantes Ahora vamos a estar en Dichato Juntos también Sí, así es Ya vamos a estar conversando De eso De todo lo que va a ocurrir En Dichato Sí, la dicen Estamos en eso Lo que pasa es que No, ya, ya Estamos en eso No, no Oye, yo lo veía Al Pato en rojo En rojo Porque son los dos tan talentosos Hermanos O sea, tienen ahí Una potencia Pato Garcés Quien fue finalista De la tercera generación De rojo fama Contra fama ¿Tenemos algunas imágenes? Oh, en serio De que se creció el año 2003, Pato ¿No? 2003, 2004 2003, 2004 Y después volví Me quedó gustando el rojo Y volví en el 2007 Mira, escuchemos ¿Cómo sonaba Pato Garcés? Escuchemos al Pato Esta canción Es la primera actuación De la tercera generación Sí Es mi primer amor Mi vida entera Qué linda voz Es la cantora Yo nunca podré olvidarme De ti ¿Qué es? Está jovencito Es mi niña Es mi niña La canción de la chica Está jovencito Está jovencito Es el sobrino Chua Gracias, mi niña Gracias, niño La canción de la chica Sí Sí, ¿no? ¿Qué es lo que te ríes? Es que estaba muy joven Te está riendo tu hermano No, no Te está riendo de mí ¿Qué está diciendo Cristiano? ¿Qué es lo que dijiste? Estaba muy joven Estaba muy joven ¿Qué te parece que tu hermano llegara a Roto? Yo estaba feliz Yo siempre he intentado estar con él en diferentes momentos de su carrera artística Lo admiro muchísimo Siento que canta precioso Y que... Bueno, la vida artística es una vida súper, súper difícil La gente ni se imagina La cantidad de puertas que se te cierran en la cara Y que uno dice Bueno, hay que tener esta... Yo soy porfiado Yo por eso he llegado Estos 25 años sigo cantando Porque soy tremendamente porfiado Y creo que eso es lo que he intentado transmitir también A mis más cercanos Sobre todo a mis hermanos Que hay que ser porfiado Hay que intentarlo una y otra vez Y tratar de hacerlo siempre Lo mejor posible Siempre Nunca rendiste No Así que estás orgulloso Nada imposible Es lo mismo Tú sabes que yo hablo mucho con Cristian Sobre el tenis y la música Son dos deportes de cierta manera De alto rendimiento Hay que entrenar Hay que entrenar constantemente Nunca dejar de cantar Nunca dejar de ensayar Nunca apagar la radio Porque lo que está pasando también Influye en que tu música siga renovándose